¿Hola? Este va a ir decidiendo conforme yo busque las cosas de cuenta Voy a buscar desayuno Y la primera cosa que me aparezca, la primera imagen Es lo que tengo que hacer Entonces este video ya lo he visto que lo han hecho muchas personas Y se me hace que está súper divertido Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar con el video Ok, como pueden ver ya esta vez son las 11.16 Y voy a poner a desayunar Vamos a comenzar con el desayuno Entonces voy a ir a Pinterest Eh, voy a buscar A ver, ¿qué le voy a usar? Easy Se supone que lo primero que me aparezca es lo que voy a hacer Así que, oh por Dios Estos son hot cakes Sí son como hot cakes, ok En lugar de hot cakes yo creo que voy a hacer waffles Entonces voy a hacer esto, ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok y en la foto tiene como una taza de café entonces voy a preparar café pero si se ve, eso se ve asqueroso, pero van a estar buenos de seguro le voy a poner granola porque para que sea más cool y sepa más rico pues este fue el resultado final, la taza de café y los dos waffles con plátano, nutella y granola ok, ahorita ya terminé de desayunar y me voy a meter a bañar primero vamos a escoger el outfit que vamos a utilizar el día de hoy entonces voy a buscarlo así, voy a buscar Tumblr Outfit Aesthetic así, entonces vamos a ver que nos aparece ok, me gusta, no es tan difícil es que bueno que no me tocó algo súper difícil porque no quiero salir hoy de mi casa entonces es como para estar aquí en la casa bueno, aquí trae como unos mom jeans, creo que esos sí tengo ok, tengo estos que son como muy parecidos a los que están en la foto y pues ya saben, vean el color, son casi iguales entonces pues sí el pantalón ya lo tenemos luego trae como un suéter o no sé si es una blusa negra o suéter entonces voy a ver cuál utilizo ok, acá tengo dos opciones tengo este, un suétercito es este suéter está cortito, no sé cómo se diga, si es crop o algo así bueno, pero está muy cortito, entonces no creo que se pueda fajar porque este tipo la trae como fajado con un cinturón y nuestra otra opción sería esta blusa no es totalmente negra es como gris tiene cuello de tortuga aquí entonces esas serían nuestras dos opciones vamos a ver con cuál se ve mejor y de zapatos tiene los converse negros pero yo nada más tengo converse blancos entonces no sé si usar los converse blancos o los vans negros y tiene como estas calcetas que son largas y tienen cuadritos entonces no tengo de esas pero vamos a buscar los, ¿ve? ok, entonces me voy a meter a bañar y ahorita nos ponemos el outfit para ver qué tal se ve ok, ahorita yo me salí a bañar y ya me puse el outfit así es como se ve bueno, así es como se está viendo creo que sí se parece mucho entonces pues así se ve y creo que voy a ocupar los vans negros los vans negros ok, para el maquillaje de la maquillaje de la maquillaje de la maquillaje voy a buscar, este, algo súper súper básico porque no sé si vieron mi anterior video donde me maquillé por primera vez y fue un fail total entonces voy a buscar, este, ¿cómo se llama? un maquillaje, voy a buscar un maquillaje aesthetic o sea, que son súper simples y pues sí, vamos a ver puse aesthetic natural makeup aquí no creo que me parezca tan difícil es ok, aquí miren por fin algo algo que puedo hacer pero lo voy a hacer sin las pecas obviamente pues, o sea, está como muy rojita de acá y así creo que ni tiene este rímel voy a hacer este maquillaje, ¿ok? como pueden ver no me he podido depilar las cejas kind of a problem vamos a empezar por las cejas nada más me las voy a acomodar porque ni siquiera tengo algo como para pintármelas nunca me las pinto entonces nada más me las voy a acomodar bueno, esto es lo mejor que puedo hacer con mis cejas listo ok lo que sigue lo que sigue voy a utilizar un poco de base entonces esto lo voy a poner como en la parte de acá acá y pues de donde tenga granitos voy a utilizar esta base ojalá ya la puedan ver es que no estoy viendo nada o sea, ni siquiera si estoy grabando ¿saben? ok en lo mientras que me pongo esto díganme ¿qué opinan ustedes del drama que se hizo de James Charles y Tati Westbrook? creo que así se llama yo digo que pobre James Charles la neta digo que sí se quedó la neta sí se pasó de lanza pero pues como que Tati nunca lo quiso exponer así de feo y que perdiera tantos suscriptores ¿saben? o sea, como que ella nada más este este habló de lo que hizo James Charles pero no lo quiso así como hundir ¿saben? y ya está muy hundido el men ¡Ay, eso se llama! ok, ya me puse base muy poquita pero me puse ok, acá se ve que tiene sombra pero o sea, casi ni se le ve y tiene aquí como en esta cosa no sé cómo se llama se me acaba de decir el nombre este tiene como brillito o highlight a ver ahora sí tengo una brocha decente es esta está más chiquita que esta los que vieron el pasado video este pues se pudieron dar cuenta que nada más utilizo esta brocha para los ojos y para todo y pues fue un gran error pero ya tengo esta se la robé a mi mamá entonces espero que no se dé cuenta se va a dar cuenta cuando esté viendo este video pero cuando se dé cuenta ya va a estar de regreso a su lugar vamos a agarrar la paleta de Yuya ok, primero voy a poner un poco de highlight aquí en donde les dije acá ok, voy a utilizar esta paleta para poner un poco de peachy en los ojos no mucho el punto es que se vea súper natural que ni parezca que traigo sombra ok, ¿qué tal se está viendo? ojalá y se vea bien en la cámara creo que la parte de los ojos ya la terminé y no se ve tan mal o sea, me impresiono ya después de mi fail ya nada se puede ver mal vamos a pasar por el rubor ok wow terminamos con el rubor o sea, me estoy impresionando de cómo me está quedando o sea, de que está súper natural o sea, wow y me voy a poner highlight ahora en la nariz en esta parte de los labios y acá listo ya me puse highlight ahora nada más nos falta ponernos gloss nos vamos a poner este gloss o sea, disculpen lo sucio que está ah, esperen me falta ponerme rímel me voy a poner súper poquito porque de por sí mis pestañas creo que están suficientemente largas listo pues no quedó tan mal o sea, estoy impresionada con los resultados así que ahora vamos a pasar con el maquillaje no, no con el peinado bueno, entonces lo que sigue ahora es el peinado rose card easy thunder hair styles bueno, aparece un lo primero que me apareció fue este chongo messy bond pues está súper fácil o sea, está súper messy ya saben entonces vamos a hacerlo yo no sé hacer muchos messy bones no tengo tanto pelo que digamos es súper poquito mi pelo entonces pues vamos a ver cómo sale esto por o sea, vean esto está muy bien hecho para que sea muchísimo bueno, yo creo que sí está bien no, sería cosa de ponérmelos unos pelitos acá así es el principio creo que ya está no sé ustedes qué opinan según yo no está tan mal o sea X, ¿no? no me quedo con la foto pero tampoco me quedo no sé bueno, ya voy a comer y pues no puedo este decidir qué voy a comer ni Pinterest puede decirlo porque este mi mamá hizo la comida bueno, no la hizo pidió comida pidió pizza entonces voy a comer pizza porque no hay otra cosa entonces voy a comer pizza y pues bueno esto fue todo por el video de hoy si les gustó este video no olviden darle like y comentar qué otros videos quieren que haga tampoco no olviden suscribirse y compartir el canal con sus amigos y también no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video nuevo y pues también no olviden seguirme en las redes sociales que se los voy a estar dejando por algún lado de la pantalla y en Instagram es donde estoy más activa así que vayan y síganme a Instagram y pues bueno nos vemos en el próximo video bye